No, 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 no. Si me ha tocado al revés, me ha tocado vosotros en casa y en lo menos. No, 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 no. Tú, hagas fotos. ¿Hagas una foto o qué, va? ¡Hagas una foto, va! ¡Hagas una foto a los tres! ¡Hagas una foto, va! Pero espera que se pique un boquete. A ver, ponedos en posición, va. Ponte en posición. Pero así no salís en la foto. ¿Qué tal? Que así no salís. Que está ahí detrás. Que aquella detrás, no, sin... Laura, Laura está escondida. ¡Hagas una foto! ¡Hagas una foto! ¡Hagas una foto! Tú tranquila, que salva nos diurre. Tú tranquila. ¿Ah, pero va? ¿Qué coño, si esto es un puto vídeo? ¿Qué coño foto? Si se estoy haciendo un vídeo. ¿Pero la foto no va? ¿Qué es un vídeo? ¿La foto? Sí, la foto. Ah, han tirado. ¿Puedo tocarlo? No, 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 no. ¿Puedo tocarlo? ¡Va! ¿Puedes la foto? ¡Va, la foto! ¡Va, la foto!